Hola, mi nombre es Juan Miguel y les vengo a presentar el día del árbol. Hoy les vengo a decir por qué son buenos los árboles. Nos brindan alimentos, nos pueden ayudar a disminuir los ruidos, le pueden dar caza a los mamíferos y a las aves y también nos aporta aire. Aquí les vengo a presentar mi proyecto que hice con materiales reciclables, con una botella y un lazo. Y les vengo a decir que también ustedes pueden hacer esto para ayudar al medio ambiente. Y aquí les voy a mostrar un video que yo hice con mi papá. Adiós. Adiós. Adiós.